Bueno, y aquí estamos con nuestro amigo Hermes. ¿Qué tal, Normita? Buenos días, Hermes. ¿Cómo estás? Lindo, lindo. Con ganas de hacer la manga raga. Ay, con ver de esperanza hoy. Con ver de esperanza. Tenemos la esperanza de terminar la manga raga. De enseñar algo también. No, pero contame por qué esperanza. Oh, Norma, vos me carlás, vos me llevás por el mal camino. No, no, pero por favor, yo quiero saber. No, en la mitología romana, Venus era la diosa no solo de los jardines, de los prados, de la cosa verde. Por eso es la que regentea el signo de Tauro, sino que era la diosa del amor incipiente. El amor verde es el amor que te llena el corazón de esperanza, ¿está? Es decir, que es como, por eso te dice, cuando se reverdece el corazón, no es el amor otoñal el que genera esperanza, es el amor primaveral. Primaveral. Es el amor de cuando se hizo la primavera pasada. O sea, que yo soy un hombre libre, como un pajarito. ¿De qué me puedo enamorar? ¿De una pajarita? Oh, no, me enamoré de un árbol. Tengo un fresno frente a mi casa de vino. Y ahora, como es otoño, ahora se puso todo amarillo. O sea, que tengo un amor otoñal ahora con él. Juan, pero vos viniste muy bien. Aparte haciendo con vos, se contó. No te charlo más, chau. Bueno, vamos a trabajar y vamos a ver cómo este tema de la manga raglan. Yo ya les conté en la clase pasada que un poco la manga raglan no es una manga genuina, no es un corte genuino, sino que copia la caída de una manga pegada. O sea, que yo primero tengo que dibujar una manga pegada y la manga raglan va a calcar la caída de esa manga. Si tengo una manga sastre, me va a quedar tipo sastre. Si tengo una manga informal, me va a quedar una manga de tipo informal. ¿Está? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dividir la manga. Porque vieron que la manga raglan lleva toda una costura acá en el centro, donde aprovechamos para hacer la formita del hombro. O sea, que no es una manga que tiene un corte derecho, sino que viene así y forma el hombrito. Cuanto más quebrada es esa línea, más de línea sastreril es la manga. En una manga informal nos vamos a encontrar con que la forma no es tan quebrada y no tiene tanta forma. ¿Está? Lo primero que hay que hacer, recuerden que nosotros tenemos una sisa de delantero que siempre es dos centímetros más baja o de menos recorrido que la sisa de la espalda. Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar punto por punto, miren lo que hago. Hago esto y digo, doblo la mitad del sobrante y eso es lo que yo tengo que hacer el corte de la manga hacia el delantero a la misma medida, ¿sí? Ahí, para tener la diferencia entre lo que sería el trasero y el delantero de la manga. Entonces, no la corto al medio. Atención, la corto un poquitito desplazadito hacia el delantero de la manga. Entonces, hago esto, la divido. Fíjense que de esa manera la manga del trasero, la manga de la espalda, me va a quedar un poquito más grande que la manga del delantero. Lo que hago en el siguiente paso, fíjense, voy a tomar con el centímetro parado, vamos a enderezar esto acá, con el centímetro parado, el recorrido de la sisa del trasero. Yo tengo aproximadamente 24 centímetros y digo, la tercera parte, ¿cuánto es la tercera parte de 24? 8 centímetros, ahí, a 8 centímetros, yo hago la primer marquita. La voy a hacer en el trasero, la voy a hacer en el delantero a 8 centímetros y voy a buscar en las mangas, esta es la manga del delantero que es la más chiquitita y esta es la manga del trasero que es la más grande. También en las mangas yo voy a contar 8 centímetros y digo, ese va a ser un punto de coincidencia, porque si yo coso la manga, cuando yo coso una manga, toda esta parte de abajo no se estira, ni la manga ni el cuerpo. Donde se hace el embebido de la manga, después en el copetito, en la parte de arriba. O sea que a 8 centímetros yo hago un punto de encuentro como si viniera cosiendo la manga, fíjense. ¿Y qué hago? Voy a tratar de unir ese punto, como yo vengo cosiendo, ese es un punto que va a coincidir. Pongo hacia arriba la sisa, hacia arriba la sisa del cuerpo, digamos, y voy a unir esto en este punto, fíjense. Lo uno en este punto. Lo mismo hago con él, con la espalda, hago esto, dejo la sisa del cuerpo hacia arriba, hago esto y lo voy a unir en este puntito. Es como un punto de coincidencia, como si esta partecita de abajo yo la viniera cosiendo. Nunca va a calzar perfecto, por eso fíjense que cuando yo quiero unir esto, o me sobra un poquito de acá, o no me coincide acá arriba, entonces voy a buscar un punto medio que voy a abrir un poquitito y un poquitito lo voy a cruzar, una cosa así, ¿ven? Cruza un poquito, una cosa intermedia, nunca la manga Raglan va a tener la caída perfecta de una manga pegada con su embebido como corresponde. Fíjense que el poquito que me queda de embebido me queda acá arriba y yo lo voy a tener que redondear, esto lo voy a tener que sacar. Eso sería el embebido que tenía esta manga, que por otra parte tenía poco embebido porque era una manga informal. Entonces, lo mismo voy a hacer en la espalda. Fíjense, en la espalda cruza un poquitito más porque no tenemos la acabadura que tenía en el delantero. Sí, sí, yo le di medio centímetro de apertura acá, que también lo tenga la espalda, ¿está? Yo siempre digo que las mangas Raglan son muy apropiadas para ropa informal. Yo cuando me dicen un saco, un blazer con una manga Raglan y le escapo un poquitito porque es una manga que lleva mucho embebido, va a quedar muy clavada, con mucha forma. Se corre el peligro de que sea molesta en la postura. En cambio, en un piloto, en una campera, en una prenda amplia, ¿no es cierto? Ahí no tenemos inconveniente. Una vez que yo hice esto, fíjense qué fácil es dibujar la manga Raglan. Yo vengo así, la tradicional es ahí, apenas redondeadito, llego hasta ese punto, digo, triqui, 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 sin salamín zungay, como decían antes mi pueblo, los magos. Y ahí es cuando saco, fíjense, y este pedacito coincide y todo esto coincide. La manga Raglan clásica de la línea recta con una pequeña redondez de un centímetro es lo que da a la vista que se vea recto. Pero fíjense que yo acá hubiera podido decir, digo, una manga Raglan, que venga bien finita acá, vengo acá, llego a este punto, que digo, Norma, sin salamín zungay. Estaba extrañando el triqui, triqui. No, esta no es triqui, triqui, entonces sin salamín zungay, si no, no sale. Bueno, y no te hago charlar yo, ¿eh? Voy a charlar solo. Dije que yo vine con esperanza y se cumplieron mis esperanzas. Se cumplió la esperanza. Ahora me falta un amor, me falta una pajarita. Se enseñó la manga Raglan. Eso yo soy, pero no puedo hacer. No, sigo con el árbol, me sigo con el fresno que tomo bárbaro. Bueno, nos vemos el miércoles que vamos a seguir con este tema. ¿Terminamos con la manga Raglan? No, porque voy a enseñar la otra, la que se hace para tejido de punto. Triqui, triqui, triqui. Triqui, triqui, si esa la me hizo un gai. Ok, entonces hasta el miércoles. Bueno, nos vemos el miércoles. Bueno, y ahora seguimos con Jorge Rubiche, que nos va a enseñar a hacer hojas otoñales en goma eva.